Música Pues hoy nos llegó un paquete de Amazon Vamos a hacer un unboxing juntos, ok? Bienvenidos y espero que el video sea de su agrado Vamos a empezar por abrir el paquete Aquí estaba la etiqueta de la dirección La quitamos Vamos a abrirla Para ver que hay adentro Que hay en la caja Mulan, en la caja Bueno Vamos a abrir Me da muchas curiosidades para ver que trae la caja Vamos a abrir aquí Y esto, cuando lo agarré, estaba bien pesado Ay, espérate Nada, ¿qué pediste? Estoy bien pesadito A ver, déjenla, abro Bueno, pues ya la abrimos A ver, ¿qué hay dentro? Ay, me viene nuestra cremita Y esto Una crema de nutrógeno ¿Y esto qué? Para la noche Tenemos esta cosa Pedí este Que básicamente es para la cocina Ok Ya me hacían falta Por eso los pedimos Vienen 10 Yo lo quería en rosa Pero en el momento que lo pedí No miré que hubiera rosa Y ya después Cuando verifique Si ya había en rosa O sea Que ya después Los voy a volver a pedir en rosa Ajá Pero sí Están muy bonitos Ajá Están bonitos Aquí vienen los 12 De aquí son de madera De madera Y el mango El mango es de madera Viene aquí con la marca Y Este es como De circon Son de circon Pero me dijeron que salían Muy buenas Ok Son estas las que trae Vienen Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y el bote cuenta Como Pues el dieciavo artículo Y este Venía de regalo Destapado Pero sí Me gustaron mucho La verdad Sí son de buena calidad Y sí Voy a pedir las rosas Todavía no las uso Así que no se las puedo Recomendar Pero pues a lo que va Yo digo que sí Van a ser útiles Pedí Porque Quiero empezar Con una nueva rutina De skin care Para las noches Y pues Sé que la marca Neutrogena Es muy buena Al menos Las cosas que he usado Han sido buenas Y esta ayuda A combatir Y prevenir Los principales Signos de envejecimiento Igual el tono Y corrige marcas De la piel Y Lo que más importante Lo que me importa Es Que tiene hidratación Que sirve para piel Mixta A seca Para piel grasa No Esto sirve para Piel mixta A seca Y te va a ayudar Mucho No Contiene Aceites Y es De textura Ligera Díaz 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 Díaz